¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Somos la mixta basura, que te quede de la vida A los corazones de corazón, la mixta es la que se quiere el campeón A todos los tiempos en la lucha, te lo pido por favor Somos la mixta basura, que yo le quiero salvar a ti A vos te sigo, vos sos mi vida, siempre te voy a dejar Por la iguana y con tu cariña, mucha, mucha, mucha Vaya hacia donde vaya, de la pichada la que me da Vamos a todo, vamos a ganar, de la madera de la lucha Vámonos a todos los tiempos en la lucha, de la madera de la lucha A vos te sigo, vos sos mi vida Vamos a ganar, a un jugo de chile, yo te quiero salvar a ti A vos te sigo, vos sos mi vida A vos te sigo, vos sos mi vida